Pacific Oak College está ubicado en un entorno urbano en la ciudad de Pasaena, en el condado de Los Ángeles. Al igual que en la región del sur de California, los residentes de Pasaena son racial, étnica y económicamente diversos. En 2019, el Dr. Jack Padantin fue nombrado presidente de Pacific Oak College. Desarrolló un comité para investigar la viabilidad de cumplir con el requisito de elegibilidad y solicitar al Departamento de Educación una subvención para una institución al servicio de los hispanos. Pacific Oak College aplicó con un 48.7% de su población total de estudiantes de pregrado, que son Latinx, por encima del requisito de elegibilidad del 25%. En octubre del 2020, Pacific Oak recibió una subvención del título 5 del Departamento de Educación de Estados Unidos, que proporcionó 2.5 millones en 5 años. Estos fondos nos permiten implementar una amplia gama de servicios para apoyar académicamente la retención de nuestros estudiantes hasta la graduación y prosperar durante su experiencia universitaria. Los estudiantes se benefician de un centro dedicado al éxito de pregrado, con una biblioteca de préstamo de libros y computadoras portátiles, servicio de tutoría bilingüe, asesoramiento académico, una serie de oradores para compartir la historia de fondo y los éxitos basados en una base de educación superior para los Latinx. Esta serie de podcast es parte del alcance educativo de nuestra subvención HSI para crear conciencia sobre el valor y la importancia de obtener un título de educación superior dentro de la comunidad latina. El podcast le brindará información sobre cómo comenzar su sueño universitario, aprenderá sobre la ayuda financiera y cómo completar la FAFSA, alineando su interés con un programa de título universitario. El proceso de solicitud y recursos del campus están disponibles para usted. Compartiremos historias motivadoras de latinos locales que han superado desafíos y obtenido su título universitario como base para su éxito. También escuchará profesores y ex alumnos que están ahí para apoyarlos como estudiantes y para esforzarse y sobresalir para convertirse en autosuficiente y exitoso. Bienvenidos al Pacific Oaks College Hispanic Serving Institution Podcast, tu sueño, tu realidad. Una breve conversación sobre las opciones financieras para estudiantes desde la perspectiva de un estudiante de primera generación y un profesional financiero estudiantil. En este podcast abordamos las fuentes de financiación disponibles y los recursos de becas. También discutimos la perspectiva o mentalidad que muchos tienen sobre los problemas de finanzas estudiantiles. Ok, estamos con Bernice Orozco, ella es Student Finance Coordinator y estoy con Dr. Yuri Castro, también quien nos va a acompañar el día en este episodio, hablar acerca de lo que es la ayuda financiera, la importancia de entender cómo funciona este proceso de ayuda financiera, porque es un proceso vital para que el estudiante pueda continuar con sus estudios, ¿verdad, Dr. Castro? De acuerdo, es el principio para poder entender cómo voy a pagar este sueño que tengo. Exacto. Bernice, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que haces un poquito acerca de ti y de Pacific Oaks. Vengo ya trabajando en el área de finanzas estudiantiles, pues ya más de 20 años, bastante tiempo, y ahorita en Pacific Oaks actualmente lo que hago es tratar de ayudar al estudiante, explorar las maneras en cual se va a pagar la colegiatura. La situación de cada estudiante es diferente, entonces hay que ver qué es lo mejor para cada persona. Empecemos del principio, ¿cómo pago por college? Esa es una pregunta muy común. Entonces, hay cinco maneras principales. En actual yo voy a enfocar en la ayuda federal y la ayuda estatal del estado de California, porque cada estado tiene diferentes programas. Entonces, mi experiencia es más en el estado de California. Entonces, vamos a empezar. Hay subsidios del gobierno federal que se llaman Pell Grant, subsidios del gobierno estatal, que son el Cal Grant. Hay becas, hay préstamos y el programa federal de Work Study. Entonces, cada uno tiene diferentes requisitos y se pueden usar ambos. No tiene que ser solamente una forma de pago, puede usar lo que mejor le conviene. Uno no califica al otro. Mencionaste los grants, ¿no? Mencionaste lo que es el Pell Grant, que dijiste que es el Federal y el Cal Grant, que es del estado de California. ¿Cómo funciona esto de los grants? Bueno, el primer paso sería llenar el formulario para ver si califica por esos subsidios, por los grants. Entonces, el gobierno federal tiene un formulario extensivo que pregunta sobre el tamaño de la familia, los ingresos, pregunta sobre varias inversiones, cosas financieras. El programa estatal pregunta sobre las finanzas, pero también pregunta sobre el promedio que lleva en la escuela. Entonces, lo más importante es tomar el primer paso, llenar la aplicación, el formulario, y así ya se da cuenta de cuáles son sus opciones. Ahora, lo importante en esto es saber que llenando el formulario no indica que sea una obligación financiera, o sea, solamente es para obtener información. Muchas veces escuchamos la palabra grant y nos asustamos, ¿no? Porque al parecer es un proceso muy largo, difícil, complicado. ¿Es así de complicado? Bueno, la verdad, a veces sí. ¿Para qué más que la verdad, verdad? Entonces, lo importante allí es preguntar, ser curioso, y si no sabe uno, pedir ayuda, porque no voy a adivinar y poner algo que es incorrecto, y entonces yo solita me estoy excluyendo, ¿verdad? Entonces, mejor preguntar a alguien que tenga ese conocimiento. Y en realidad hay mucha información. Entonces, a veces se abruma la gente con tanta información. Pero yo digo que lo importante es, claro, como siempre, decir la verdad y tratar de proporcionar solamente lo que nos preguntan, porque a veces queremos dar más información y, pues, no es necesario. ¿Sabe qué, Bernice? Lo que me acaba de decir usted es que hay que preguntar con personas que tengan conocimiento. Porque ahí también es donde fallamos. Empezamos a hablar con gente que no están en posiciones de dar explicación o que tengan el entendimiento ellos de ese tema, y ahí nos confunden. Así que es ir a hablar con alguien de la institución donde uno quiere ir a estudiar para que ellos, esos consejeros, les explique qué son los producimientos. Así es. Es una clave para mí. Sí, eso es muy importante porque yo he tenido muchas experiencias, incluso con estudiantes aquí en Pacifico, estudiantes en otros colegios donde he trabajado, que le pregunté a mi comadre fulanita y me dijo que no pida préstamos. Y le pregunté al compadre y me dijo que no, que qué estoy haciendo, que esto y lo otro. Bueno, esa es la experiencia personal de cada persona. Entonces, tal vez tuvieron hijos que fueron a la escuela y dicen, ah, pues para mi hijo hicimos esto y lo otro. Pero de nuevo digo, la situación de cada persona es diferente. Las metas de cada persona son diferentes. Entonces, hay que tomar eso en cuenta también. ¿Cuáles son mis metas? ¿Quiero yo terminar mi educación rápido o me voy a tomar mi tiempo? Porque eso también tiene que ver con las finanzas. Para cerrar un poquito el tema de los grants. Para empezar, el grant se paga de vuelta, uno. Y la otra pregunta sería, ¿tengo algún compromiso asociado con el grant? O sea, si lo recibo, tengo que hacer algo. Sí, buenas preguntas. Bueno, los grants o los subsidios, ya sea federales o estatales, no se tienen que pagar. Ok, eso es lo principal. Segundo, sí hay algunos requisitos que son llevar buen promedio en la escuela, matricularse en al menos medio tiempo y terminar en el tiempo adecuado. En otras palabras, si yo estoy tomando un curso de bachillerato de cuatro años, no me voy a tardar ocho años para terminarlo porque hay un límite. Por ejemplo, el Pell Grant es un límite de seis años y el Cal Grant es límite de cuatro años. Ok. Lo que me gustó es que no tengo que pagarlos. ¿Por qué no? Nuestra comunidad no sabe que cuando dicen préstamos o grants están con que tienen que pagarlos. Pero el Pell Grant y el, ¿cuál otro? El Cal Grant. No se pagan. No se pagan. Igual las becas no se pagan. Los préstamos se pagan. Pero, en mi opinión, también son buenas opciones porque el interés es muy bajo. Tienen facilidad de pago. Entonces, si yo estoy pensando, bueno, no califiqué por Pell Grant o no califiqué por Cal Grant, pero califiqué por los préstamos. Pero, en realidad, no sé si quiero hacer eso. Yo digo, mil veces mejor eso a usar una tarjeta de crédito o un préstamo personal porque muchas personas hacen eso. Y, vamos a suponer, una tarjeta de crédito, el interés es lo más bajo, 11%. Vamos a decir, si tienes excelente crédito, bueno, tal vez más bajo. Pero un préstamo del gobierno federal está a 3%, 4%. O sea, es casi nada. Lo que estás tocando es muy importante, muy interesante porque, sí, muchas veces no sabemos cómo funciona y decimos, bueno, voy a pedir un préstamo, ¿no? Y me voy a pedir un préstamo, ¿no? Un préstamo, un hard loan, como le llaman, ¿no? Cuando el interés es completamente muchísimo más alto. Ahora, en estos dos últimos años, debido a la pandemia, ¿has visto algún cambio en términos de los intereses? ¿Es más fácil conseguir un préstamo para poder estudiar? Yo creo que había que aclarar, ¿no? Un préstamo de estudiantes o para estudiantes. Entonces, ¿has visto algún tipo de, digamos, de breaks en estos últimos dos años? Hay bastantes cambios. Primero, quiero decir que el préstamo estudiantil es del gobierno federal. De eso estamos hablando. Hay préstamos estudiantiles que los bancos hacen, le llaman préstamo estudiantil, pero es un préstamo privado estudiantil. Entonces, muy diferente. El préstamo federal no requiere revisar el crédito. Eso es lo número uno. Número dos es, hay programas que ofrecen donde se puede ayudar con la cantidad que se va a pagar, ¿verdad? Claro, el préstamo se tiene que pagar. Los cambios que he visto durante la pandemia es de que el gobierno federal puso pausa en los pagos. Entonces, todo el tiempo que hemos estado en la pandemia, los estudiantes no tienen obligación de dar el pago. Ya vamos, lo extendieron hasta en mayo de este año. No hay interés durante este tiempo tampoco. Entonces, todo eso son beneficios que si yo hubiese tomado un préstamo privado, no me hubieran dado ese beneficio tal vez, ¿verdad? Pero un préstamo estudiantil lo ofrecen. Así que entonces, Bernice, para clarificación, el estatal, el federal, esos no se pagan. Los grants, ¿ya? Los grants. Pero ahora, ¿este préstamo que puede ser financial aid? Sí. Así que ese financial aid es un préstamo. Financial aid incluye, esa es una buena pregunta, doctora Castro, sí, para clarificar. Entonces, financial aid incluye todo, los grants y los préstamos. Entonces, muchas personas dicen, ay, ¿sabes qué? Ni voy a aplicar porque yo creo que no voy a calificar por financial aid. Se refieren a los grants. Para calificar por financial aid puede tener el ingreso más alto, una familia grande. O sea, hay diferentes factores. Entonces, nunca hay que decir, pues no voy a calificar, entonces no voy a aplicar. Lo mejor es aplicar y ya si no calificó, pues no calificó, ¿verdad? Pero al menos ya sabe y ya tiene esa información. Eso es lo que veo más, de que muchas personas dicen, primero, no quiero aplicar porque no creo que voy a calificar. Segundo, no quiero aplicar porque luego ya me van a estar cobrando. No se le va a cobrar nada. O sea, la aplicación es solamente información. Hay algo que se me venía a la mente con respecto a los préstamos. Porque uno piensa, y de repente soy yo, pero pienso en préstamos estudiantiles o estudian loans, ¿verdad? Y pienso que es solamente para chicos. Pero, ¿qué pasa de un padre de familia que quiere entrar a la escuela o una madre de familia que quiere reanudar sus estudios o empezar sus estudios? ¿Hay límite de edad para estos préstamos? No, no hay límite de edad. Yo creo que igual, ¿verdad? Cuando uno se pone una meta, no hay límite de edad. A la edad que uno quiera, ahí estamos listos. Con que haya ganas, se puede. Entonces, lo que quiero decir, sí, en ese caso de los préstamos, hay papás que piden préstamos por sus hijos cuando los hijos están yendo al colegio. Mi opinión, que tal vez no es muy popular, pero yo digo que no. Los papás no deben de pedir préstamo por los hijos. La razón es esta. Cuando el hijo pide el préstamo y está a nombre del hijo, yo veo que ese hijo pone más empeño en la escuela. Claro. Cuando mi papá me está pagando, digo, ya, bueno, pues sí, tal vez sí, tal vez no. Bueno, si el hijo termina la escuela o no termina la escuela, el papá tiene que pagar. Y he visto muchos casos así. La otra cosa, los programas que ayudan a reducir la cantidad que se debe en el préstamo estudiantil, no aplica a los préstamos de los papás. Solamente aplica a los préstamos de los hijos. Entonces, por ejemplo, hay un programa, Public Loan Forgiveness Program. Ese programa es donde el estudiante trabaja ya sea en una escuela, en un lugar público o non-profit. Entonces, empieza a pagar su préstamo. Después de 10 años de pagar el préstamo, ya lo que no se ha pagado se perdona. Es un programa muy bueno, pero si es un préstamo de padres, no aplica. Ahora, ¿qué le podrías decir a los estudiantes que tienen miedo a tener esta gran deuda después de que terminaron los estudios? ¿Cómo evitar esto? Sí, otra buena pregunta, porque sí hay muchos estudiantes que tienen miedo de eso. Entonces, hay varias cosas. Primero, ser consciente de lo que están pidiendo, lo que están gastando. Llevar una cuenta. ¿Cuánto es lo que he pedido? ¿Cuánto es lo que necesito en realidad? Porque yo puedo, por decir, pedir 10 mil dólares de préstamo, pero mi colegiatura son 3 mil dólares. Entonces, ¿qué hice con los otros 7 mil? Sí, ¿verdad? Me fui y me compré una bolsa nueva, o me compré unos zapatos muy elegantes. No sé, porque eso es lo que yo escucho. Entonces, cuando escucho que estudiantes dicen, tengo tanta deuda de la escuela. Mi primera pregunta es, ¿cuánto fue colegiatura? ¿Verdad? Porque sí, yo sé que va subiendo la colegiatura. No es lo mismo que yo pagué cuando fui a la escuela, ya hace muchos años, pero igual todo está subiendo. La otra cosa es esto. ¿Cuál es tu meta? Por decir, yo voy a comprarme un iPhone nuevo, me va a costar mil dólares. No me pesa. Pero pagar mil dólares para mis estudios, ¡ay, no! Es mucho dinero. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, ¿dónde están mis prioridades? ¿Verdad? Eso es, o necesito una nueva bolsa. Ay, la de Michael Kors me va a costar no sé cuántos, 700. No sé, yo nunca las he comprado, ¿verdad? Pero eso me va a costar. Y si me voy y me compro una en la Target, me va a costar 30, 40, no sé, ¿verdad? Pero esas cosas son las que tenemos que tener conciencia. Y mientras estamos en la escuela, tratar de no usar esos préstamos, tratar si se puede para cosas que no tengan que ver con la escuela, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Lo que ha sucedido, creo yo, Bernice, es que como no tenemos el conocimiento y empezamos esta aplicación porque tal vez nuestro primo, prima o tío, lo que sea, ellos hicieron un préstamo. Y para ellos ahora tienen esta oportunidad, como dice usted, para pagar sus estudios. Y también les están ofreciendo hasta más dinero porque califican. Sí. Y ahí no sabe el estudiante que puede decir, no, yo no necesito eso. Sí. Pero uno mismo se pone a pensar, wow, yo califiqué. Así que sí, necesito 3,000 dólares para los estudios, pero me están ofreciendo 10. 10, claro. Así que califico, ¿no? Así que ¿por qué no? Sí. Y dicen, pues ahí lo voy a utilizar. El otro semestre, el otro año ya no lo acepto. Pero ya estamos mal acostumbrados que tuvimos ese extra cash sin podernos o sin poner la situación que vamos a quedar en él. Que es lo que realmente se necesita, ¿no? Porque me imagino que debe haber casos en los cuales los estudiantes sí necesitan, digamos, la colegiatura y un poco más para gastos de libros o cosas muy puntuales, ¿no? ¿Cómo empiezo el proceso? ¿Cómo aplico para ayuda financiera? Bueno, el primer paso, de nuevo, es el formulario, ya sea el FAFSA o el CADA, que se le nombra. Entonces, dependiendo de la situación migratoria, es cuál aplicación se va a llenar. Para más información, puede entrar al sitio web de studentaid.gov o puede entrar en el sitio web del estado, sysac.ca.gov. Lo importante en esto es el GOV, ¿verdad? Porque hay muchos sitios que tal vez se llaman FAFSA o tal vez se llaman CADA, pero no terminan en el GOV. Entonces, son organizaciones que están pidiendo dinero para llenar estos formularios. Estos formularios son gratis. Entonces, no hay que hacer eso, ¿verdad? No hay que pagar. El FAFSA es para el, perdón, ayuda financiera federal. Y el CADA es para la ayuda financiera del estado. Además, existen scholarships, ¿no? Y hay lugares donde uno puede aprender, saber dónde hay scholarships. Por ejemplo, FastWeb, ¿no? Sí. Uno puede crear un profile y ver qué se puede hacer. ¿Cómo es este proceso? ¿Un proceso simple? ¿Es un proceso difícil? ¿Cómo funciona esto? Este proceso sí es muy fácil, mucho más fácil que el formulario FAFSA o CADA. Entonces, simplemente es eso. Llena una aplicación. En esa aplicación le van a hacer varias preguntas. O sea, sí se lleva un tiempo, pero es fácil. Le van a preguntar sobre usted, ¿verdad? ¿Qué estudia tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿De dónde viene? ¿De dónde es la familia? Etcétera. Todo esto para poder buscar becas que tal vez usted pueda aplicar y califique. Entonces, hay eso. La que nombró FastWeb. También hay unigo.com. Hay myundocumentedlife.org. Hay tuitionfundingsource.com. Y muchas más. Entonces, el proceso puede ser abrumante porque hay multitudes de becas. Lo principal es saber que me voy a tomar un tiempo para aplicar. Algunas aplicaciones es solamente la aplicación. Algunos es un escrito, recomendaciones, un video. Depende de cada beca. Pero es dinero gratis. Así es que, ¿verdad? Hay que poner el tiempo, como usted dice. Así es. Y ahora comentó My Undocumented Fund. ¿Qué es esto? Myundocumentedlife.org. Es una organización que ayuda a los estudiantes que están en el programa de DACA. Entonces, en este sitio de web hay muchísima información sobre el programa de DACA, pero también hay becas que son específicamente para estudiantes DACA. Qué bien. Esta es la primera vez que la oímos en esta plática. Sí. De que hay, digamos, fondos disponibles para estos estudiantes que son DACA. Para mí, y esa es otra plática, ¿no? Porque este dilema de la DACA es demasiado difícil de comprender y el por qué. Pero bueno. Así es. Así es. Hay muchísimas personas que no saben mucho de ese programa del DACA y dan información errónea. Entonces, eso también quiero decir. Es mejor preguntar a alguien con conocimiento, no a mi vecino o no a cualquier persona que de verdad no entienda el programa. Por ejemplo, aquí en Pacific Oaks, yo soy la que ayudo a los estudiantes con ese proceso porque no hay mucho conocimiento, aún así, en el área de ayuda financiera en los colegios. Completamente de acuerdo. Es importante el poner los recursos enfrente de las personas que realmente lo necesitan. ¿Cuáles son las cosas más importantes que deberíamos recordar al momento de aplicar para pagar por la escuela? Uy. Es una lista grande, me imagino. Sí. Pero lo más importante, digamos, esas tres o cuatro cosas que le estás diciendo al muchacho, a la muchacha, al señor, a la señora que está escuchando este podcast en estos momentos. Y está diciendo el hecho de no puedo estudiar porque no tengo dinero. Y pues, como lo dijimos o se dijo en el capítulo en inglés, Seth dijo, no dejes que el dinero sea un determinante para que no vayas al colegio. Entonces, ¿qué le dirías tú a cosas importantes que le podrías decir a estas personas que están pensando que el dinero puede ser un impedimento? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Seth. Porque la cosa es que el dinero va y viene, ¿verdad? Ya lo sabemos. Si no me lo gasto en esto, me lo voy a gastar en otra cosa. Es como dije antes, ¿cuál es mi prioridad? ¿Verdad? ¿Quiero verme bonita y quiero tenerlo todo de marca? ¿O quiero tener un estudio? Primero. Ya después vendrá lo demás. Segundo, ¿quiero terminar mi programa pronto o lo voy a llevar más despacio, pero voy a pagar yo de mi bolso a como yo pueda? O sea, hay muchos factores en eso. Yo creo que lo más, más importante, pedir ayuda. Ser curioso. Informarse. No solamente decir, ay, pues lo voy a hacer y a ver qué pasa. Está en las manos de Dios, ¿no? Hay que tomar un poquito el riendo y planificar las finanzas. Para mí, de interés es, es cierto, hay que preguntar, pero hay que preguntar a las personas que tienen el entendimiento. Sí. Y esas son las personas que ya están en posiciones como consejeros en las instituciones que ellos quieren aplicar, que hagan una cita con ellos para que ellos les explique. Y nosotros entendemos que en Pacific Oaks hay personas que sí hablan español para poder guiar y dar esta clase de información. Gracias por tu tiempo. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Solamente eso, que yo estoy disponible para ayudar a cualquier persona para tratar de navegar el proceso. Porque así es muy complicado. Hay muchos factores. Y si no, si no van a asistir a Pacific Oaks, pero tal vez para darles una recomendación de una persona en su colegio que les pueda ayudar. Y no quiero subestimar a los school counselors del high school, pero a veces no dan la información correcta. Entonces, no solamente ir con tal vez una persona, pero ir con más de una persona para ver qué es lo que se les dice. Yo creo que vale la pena que se haga la misma pregunta tres veces. Sí, pedir ayuda. Pedir ayuda. Pedir ayuda, preguntar, eso es lo que estamos escuchando bastante. Sí, porque en todos los episodios que hemos tenido, todos están diciendo, hay que preguntar. Preguntar y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Hay que ser curiosos. Exacto. Y no tomar el no. No. Así es, porque a veces, ese sí es otro buen punto, doctora Castro, que a veces nos dicen, no se puede. Pero no es que no se pueda, es que tal vez esa persona no tenga la información, no sabe. Entonces, hay que preguntarle a alguien más. Así es, hay que preguntar. Bernice, muchas gracias. Gracias, ha sido de verdad información muy valiosa, porque hay que entender, más allá del proceso, qué es lo que hay adentro de este, digamos, de todo este, de todos estos pasos que se tienen que hacer para conseguir algo mayor, ¿no? Nada viene fácil, siempre hay que hacer un sacrificio, ¿no? Y este es un pequeño sacrificio para sacrificios más grandes que se van a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Te agradecemos. Gracias. Gracias. Gracias.